Quisiera comentar que la cárcel que aquí tenemos en el municipio, ahí también cabe una responsabilidad del gobierno del estado. Primero, la cárcel municipal, se supone que ahí hay personas que son procesadas, pero son del fuero común. Y es una cárcel distrital en donde están ahí depositadas las personas que supuestamente cometieron un delito y están siendo juzgados. Aquí Victoria es cabecera de un juzgado. Pero no tiene el municipio la obligación ni la responsabilidad de estar manteniendo, de estar dando la alimentación o seguridad o algunos servicios a esos detenidos. Es el gobierno del estado. Por eso urge que el gobierno del estado, la misma judicatura, vayan ya planeando la construcción de un centro penitenciario regional para poder tener ahí a los presos que son procesados, pero que no son del municipio. El municipio puede tener detenidos, puede tener presos, pero que son por violentar al bando de gobierno municipal. Y esos presos no pueden durar más de 36 horas, como le estipula el bando de gobierno municipal. Pero ¿cómo es posible que una persona que comete una falta administrativa lo tengamos que tener en una cárcel distrital en donde está conviviendo con personas que presuntamente cometieron delitos? Puede ser del fuero común. No es posible. Tiene que haber una separación. Por ello, también aquí en Victoria tenemos que separar muy bien. Lo que es unos separos para los que violentan o los que cometen una falta al bando de gobierno municipal. Pero también tiene que haber una cárcel distrital para los del fuero común que están siendo procesados aquí en el juzgado, que es cabecera Victoria de ese distrito.